muy buenas chavales aquí estoy comentando un nuevo vídeo en este caso os traigo unos nuevos dlc como en el anterior vídeo expliqué el poder ponerlo en este os enseño un poco en los dlc que era para modificar ya sabéis el jester y el masacro como veréis ahora lo podemos poner de tipo el monster y de spiderman vale vamos a entrar en mi garaje que lo tengo todo aquí metido para que lo veáis un poquito ya sabéis si no sabéis meterlo no habéis visto el vídeo anterior pasarse los dejaré de todas maneras por aquí arribita vamos a entrar ya sabéis esto lo tendréis todo en mi página web donde lo publicaré vale sólo simplemente descargárselo y ahí lo tendréis vale aquí estamos viendo todos los coches con tipo monster vale incluyendo las letras de monster ahí abajito vale no sé si se alcanzará a ver ahora si no saldremos con él y la veréis vale con esta pegatina nos delante la verdad está bastante guapo han recurrado también lleva el dlc lleva también la modificación de del drift vale si cogemos alguno de estos coches siempre tendremos el drift activado la verdad que está bastante bien y ya acompañan con el tuning está viendo este de spiderman la verdad está bastante guapo vamos a verlo por detrás un poquito para que veáis completo con las letras spiderman vamos a coger uno ya sabéis el masacro y el jester vale los dos modificados todo aquel vehículo que vamos por la calle estará modificado como los nuestros vale todo aquel que sea masacro y éste al esto es una modificación visual solamente la veremos nosotros he estado probando lo para intentar pasar los coches a los suscriptores pero no se puede de acuerdo entonces es un mamoneo que yo pensaba poderlo ir pasando haciendo lobby tuning y demás y la verdad que no funcionaría vale que estáis viendo como tengo el drift activado yo no he tocado nada es simplemente viene con él con el dlc activa viendo cómo va de maravilla el tema de rips y lo verán los demás vale aquí en este caso estoy con pedrico y él está viendo vamos que ya hemos testeado anteriormente y la verdad que bastante bastante bien si queréis más más dlc más modificaciones de coche y demás ya sabéis comentar no dar like dar favoritos y un saludo os dejo viendo un poquito el vídeo hasta luego un saludo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!